Hola, una vez más, procrastinadores. It's a me, Eddie Spanner. Una vez más, con otro juego de Slender. Ustedes no se cansan de eso, ¿no? Maldita sea, necesito una nueva vida. ¿Sí? Este es Slender Claustrophobia. Para los que me están comentando. ¡JUEGUE CLAUSTROFOBIA! Lo siento si no había posteado videos hace un rato. Es porque ya había comenzado la escuela. Y tenía que ser, estudiar, ¿no? Así es la vida. Uno no puede hacer todo lo que quiere. Pero, estoy agradecido que estoy de vuelta con ustedes. Ok, en este juego de Claustrophobia, maldita sea. Esta es la primera vez que lo estoy jugando. No he visto videos. Solo sé que esto existe. Y esta es la primera vez que lo estoy jugando. Pero sí he leído que se trata de encontrar 10... Hay 10 llaves. Y solo hay uno que es la verdadera. Que abre... No sé qué abre. Una puerta o... No sé. Eso fue todo lo que leí. ¿Tengo todo el volumen puesto? Creo que sí. Ok. El timer. Ok. Vamos a ver qué tiene este maldito juego. Estoy dando vueltas, ¿no? Hay una casa ahí. ¿Qué hay en esa casa? Este Slender como que no está tan oscuro como los demás. Y me imagino que es como los demás. Que no comienza a corretearte hasta que encuentres la primera llave. La cual no sé dónde se esconden. Las llaves. ¿Dónde ponen las llaves en este juego? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Los personajes que uno juega aquí. Eso es ridículo. No sé. Es tan estúpido. ¿Por qué vas a estar en medio de la noche en un lugar como este? Yo no estaría en un lugar como este en la noche. Yo estaría en mi cama. Ok. ¿Dónde? Mosquito. Chucha madre. Aléjate. Maldito mosquito ese. Vamos a ir por aquí. Pero me gusta cómo diseñaron... Cómo lo hicieron diferente a los otros Slender. Ahora, si solo pudiera encontrar la primera llave... Maldita sea. Ah, pared. Pero los que han jugado Slenders saben que las paredes son malas. Siempre... La paredes como el superior enemigo en este juego. Maldita sea. ¿Dónde está la llave? En verdad no sé. ¿Dónde está la llave? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sé dónde están las llaves? ¡Llaves de mierda! Esto va a tomar un rato. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? ¿Cómo mierda? Encuentro la primera llave. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Oh, maldita... ¡Oh, my God! 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 Y no hay música ni nada. Maldita sea. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Estaba por ahí. Hola Slender Maldito Slender, estúpido No me puedes atrapar Este juego lo voy a pasar Idiota Porque no he pasado ni un otro juego de Slender Voy a pasar este Vamos a ir atrás de este huevado Idiota, oh no Ah no, oh no Va a estar a mi derecha, lo sé ¿No? ¿Todavía está ahí? Sí, ah no va a hacer nada, no se va a muerde ahí Tranquilos Ahora, si solo pudiéramos Encontrar esa estúpida llave Apuesta que no hay ni una llave En este juego, solo te dicen Que hay llaves para que Para que pase esto Para que camines por ahí como un idiota Sin encontrar Ni El más mínimo carajo En este mapa Para mi Para mi Yo digo que hubieran puesto la música La música es lo que hace Tan Tan Ese Ese piano Esto Bueno, gracias a Dios no lo pusieron en este juego Pues si no Tendría que lavar mis pantalones mañana en la mañana Otra vez De todos los juegos que he jugado Maldita sea Este juego me aburre Maldita sea ¿Dónde están las llaves? Como no No hay música voy a tener que cantar yo Pam 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 ¿Qué es eso? Me cague un mojón anaranjado. que aburrido, oh mira la primera llave ahora la música comienza vamos a morir cagando los pantalones, Slender me estaba correteando antes de esto no, eso no es bueno, hola Slender, no estás, no, ok, 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 ese es el idioma de él y dice, hola Slender, y dice, maldita sea, jajaja, ok, están en las cajas, están encima de las cajas, las llaves, llaves están adentro de las cajas, digo, encima, tengo que aprender más mi español, y hablar menos inglés, digo, las dos, porque si no se me olvida el otro idioma, cual es una pendejada tengo que encontrar las 10 o, oh, aquí están, estas son las puertas no, no es la, no es la llave correcta, ah, me gusta esto, esto me gusta yo estoy comenzando a hacer a, otra razón de por qué tardé en subir más videos, es porque veo un grupo de amigos que me está ayudando a hacer a, videos en vía real no de juegos y tienen bastante violencia, digo, jeje, son, son una demencia ah, piensa Freddy Wong, una, una, de ese estilo y estamos planeando hacer videos de creepypastas ya comenzamos a hacer a, una serie de Jeff, Jeff the Killer, si no sabe quién es él, tienen que buscarlo es uno de los mejores creepypastas de ahí, por ahí no es el mejor, pero uno de los más famosos y te digo tengo un amigo que se parece igualito a él y él es el que está actuando como Jeff es una demencia y después de esa vamos a una mini película y esas películas no son de esas películas de chatarra que hacen por ahí en el internet esto es algo que estamos trabajando muy fuerte para hacerlo lo mejor posible posible y después de oh no creo que me puede escuchar voy a hablar más más bajo maldito español estúpido soy yo es que estas cosas se están cambiando cada vez no me diga que voy a morir con una llave solamente como decía después de Jeff vamos a hacer Jeff versus Slender a ver cómo sale eso y por favor díganme si 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 ustedes quisieran ver una película de Jeff versus Slender díganme denme ideas de qué quisieran ver en esa en esa mini película mini video no voy a decir película porque una película es de 60 minutos y el de nosotros tal vez sea de media hora dos llaves de diez soy yo o es que en cada juego Slender aumentan el número de las cosas que tienen que coger las puertas ¿dónde está la puerta? tercera llave ahora tengo esperanzas de poder encontrar todas las llaves pero tengo un mojón que me cagué hace un ratito de la mierda que me la maldita sea shhh shhh no digo no hacen ese sonido vaya la mierda te va a escuchar y te va a violar nunca he tenido en claro qué es lo que hace Slender ahhh cuando te atrapa pero mmm yo asumo que te viola una vaina así es que se parece un pedófilo para mí a mí ya que solo le aparece a los niños y es raro porque todos los personajes que usas en los juegos de Slender se escucha como ah adultos malditas shah odio esta estatua yo si ya tengo un una bazuca ahorita mismo después de este video voy a hacer inmediatamente a Slender Elementary así que quien sea MALDIDO POR ESO maldita sea ahhh no 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 maldito Slender maldito Slender maldito ahhh de todos los Slender que he visto en todos los juegos ah bueno hay como dos juegos que tiene no como si como dos juegos más aparte de este que tiene el mismo modelo este es el que más odio es que este tiene de que los brazos todos largos y maldita sea ahhh corre 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 no a la izquierda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Londita sea Tres llaves Soy el peor jugador de Slender En el mundo Bueno Voy a ser elementary Quédense al día para eso Hasta la vista, adiós No, 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 no